Si hay fondos dentro del Congreso Nacional que se les están dando a los diputados para que ejecuten proyectos, no a ellos, ellos los gestionan para una ONG. La ley de ONG dice que esos fondos deben de ejecutar obligatoriamente la ONG. Al siguiente día la ONG se los depositaba en sus cuentas personales. ¿Quién nombra a los magistrados ante el Poder Judicial? Los mismos diputados. Cuando es diputado, red diputada, cuando se lleva ante los tribunales, quienes resuelven son los mismos magistrados. Si estos magistrados están resolviendo de manera, para favorecer a estos corruptos, de manera sistemática, obligatoriamente deben de formar parte de esta red. Entonces si no se le da un enfoque así a las investigaciones contra la corrupción, jamás vamos a salir de este hoyo en que nos encontramos.